Yo soy María Luisa Zorrilla, soy directora general de educación multimodal y bueno, si esto de la multimodalidad no le suena muy familiar, pues la idea es precisamente que a través de esta presentación tengan ustedes una idea más clara. A manera de preámbulo en lo que está la presentación lista para iniciar formalmente, les puedo comentar que la responsabilidad principal en la dirección general de educación multimodal, que nuestro nombre corto es EYM, yo digo que es nuestro nombre artístico, entonces pues nuestra responsabilidad principal es integrar el uso de las tecnologías en la educación. Entonces nosotros vemos diferentes, tenemos diferentes servicios y diferentes aproximaciones para lo que es el uso de la tecnología educativa, para lo que es la integración de los entornos virtuales de aprendizaje. Entonces bueno, pues de hecho estamos estrenando esta presentación, son ustedes el primer público que la va a ver, acabamos de actualizarla, la voy a usar un poquito como guía para tratar de mantenerme en todo el tiempo que se estableció para esta presentación. Entonces bueno, este es el nombre, como les digo nuestro nombre corto es EYM, es más fácil, creo que todo el mundo se acuerda más fácil de EYM que de todo ese nombre, ¿no? Si podemos ver la siguiente. EYM, es más fácil. EYM, es más fácil. EYM, es más fácil. EYM, es más fácil. Bueno, pues ese es un videito que preparamos hace algún tiempo, un poco para acabar con algunas ideas equivocas acerca de eso de las tecnologías. De pronto en muchas instituciones se piensa como que está todo lo que es lo presencial, lo tradicional y por allá está otra parte que es educación a distancia y cosas de esas con las que no tenemos nada que ver, ¿no? Entonces de pronto, pues nosotros estamos haciendo esta presentación y hemos planteado todo el concepto de la educación multimodal precisamente en esta idea de integrar el uso de las tecnologías a todas las modalidades en la universidad y que precisamente la UAM sea una universidad multimodal, que los programas educativa sean multimodal, los programas educativos sean multimodales y que no porque estén registrados ante profesiones como escolarizados o no escolarizados o mixtos realmente tengan que renunciar al uso de entornos virtuales o tengan que ceñirse a un 100% de presencialidad o no puedan hacer un uso óptimo de las tecnologías. Entonces, precisamente, pues en EWAEM tenemos una serie de servicios precisamente para toda la comunidad universitaria, pues para la integración de las tecnologías. Entonces, vamos a ver brevemente a qué nos dedicamos en EWAEM. Entonces, bueno, lo primero es ubicarnos. Nosotros somos una dirección general que dependemos de la Secretaría Académica. Entonces, como ven, la Secretaría Académica tiene varias direcciones. Aquí solo aparecemos nosotros, pero bueno, ya ustedes en el transcurso de hoy han ido conociendo e irán conociendo otras. Y la dirección está formada básicamente por tres departamentos, que es el de formación docente, que hace mucho más que formación docente, ya lo descubrirán. El de programas educativos y el de atención al estudiante, en donde está integrado todo lo que es el área de tecnologías y plataformas. ¿Cuál era el desafío de la EWAEM cuando empezó este proyecto? ¿Qué es EWAEM? Pues teníamos varios desafíos, ¿no? Como la mayoría de las universidades públicas, pues teníamos una insuficiencia de espacios para atender a todos los estudiantes. También teníamos una falta de presencia, aunque Morelos es un estado pequeño, pues de todas maneras es difícil llegar a todos los rincones de la entidad. También teníamos, pues, programas que están saturados y seguimos teniendo la demanda concentrada en unos cuantos programas, aunque la universidad ofrece muchas licenciaturas, nuestra demanda, el 50% de la demanda en la universidad está concentrada en cuatro programas, que son Medicina, Derecho, Administración y Psicología. Muchos estudiantes no conocen una gran variedad de programas educativos que tenemos y todos quieren entrar a esas carreras, ¿no? Y bueno, pues, teníamos también el antecedente de otras universidades, ¿no? Que han, pues, resuelto estos desafíos o ampliando sus instalaciones físicas, construyendo más edificios o abriendo campus virtuales, ¿no? Ese era el antecedente que teníamos. Pero de pronto pensábamos que no teníamos por qué decidir si queríamos una universidad virtual, además de la universidad que teníamos, o si era aulas virtuales o aulas físicas. O sea, realmente, pues, no se trata de decidir una cosa o la otra, sino cómo podemos integrar todo para dar la mejor atención posible a los estudiantes. Entonces, en ese sentido, fue que se propuso aquí en la UAM la multimodalidad. Que la multimodalidad, precisamente, la idea, pues, es que podamos dar atención a estudiantes tanto en lo presencial como a través de asignaturas o cursos híbridos o virtuales. Los cursos híbridos también se denominan en otros esquemas mixtos o también se le llaman blended learning o B-learning. Pues, se refieren a una mezcla, precisamente, a lo presencial con lo virtual. Y, bueno, los cursos virtuales, pues, son cursos en línea. Entonces, la multimodalidad, precisamente, abarca todas las modalidades. O sea, decir que ofrecemos un programa multimodal es, precisamente, decir que nuestros estudiantes pueden estar tomando materias en estas tres modalidades. De hecho, actualmente, pues, la mayoría de los programas presenciales de nivel licenciatura aquí en la universidad tienen alguna materia híbrida o virtual. Hay programas educativos que han integrado más materias híbridas y virtuales. Esto, principalmente, lo tenemos en el ICE, en el Instituto de Ciencias de la Educación. Pero, bueno, prácticamente en todos los programas hay materias híbridas y virtuales. En medicina, en derecho, en, bueno, ciencias. En casi todos, con mayor o menor medida, se han integrado materias híbridas y virtuales. ¿Cómo ofrecemos la parte virtual de las materias híbridas y virtuales aquí en la UAM? Utilizamos una plataforma que se llama Moodle. Esta plataforma es una de las más usadas a nivel mundial en el ámbito de la educación superior. Hay otras plataformas muy conocidas como Blackboard, por ejemplo. Pero, bueno, la diferencia entre Moodle y Blackboard es que Moodle es una plataforma gratuita y Blackboard es una plataforma de paga. Entonces, bueno, pues la mayoría de las universidades públicas utilizamos Moodle. Que, pues, estamos, como les digo, muy establecidos a nivel internacional. Y, bueno, pues, la multimodalidad no es una puntada así de que se le ocurrió a alguien que es una moda pasajera. Es algo que ha estado, bueno, que se estableció en la universidad como parte de su modelo universitario. Si ustedes revisan el modelo universitario de la UAM, que se aprobó en el Consejo Universitario en el año de 2010, pues incluye la multimodalidad como una de las estrategias. Entonces, bueno, aquí se explica gráficamente cómo están implementados los cursos que son virtuales. Una materia virtual, ¿cómo funciona? Pues, básicamente, nada más tiene una sesión presencial de inicio, una sesión presencial al final, y el resto de las actividades son en plataforma. Esto no significa que los estudiantes estén a su suerte ahí en la plataforma. Son acompañados por el docente, solo que mediado por la plataforma. Es decir, la modalidad virtual no prescinde del docente, sino que simplemente la interacción entre el docente y los alumnos es en la plataforma educativa. Una materia virtual funciona a partir de la combinación de sesiones presenciales y de sesiones virtuales. Entonces, normalmente utilizamos una combinación, pues, en una proporción de 50 a 50. Entonces, por ejemplo, una materia que normalmente el profesor veía a los alumnos todos los martes, por decir algo, pues, si se hace híbrida, pues, tal vez ya nada más los ve un martes sí y un martes no. O sea, ya los ve cada 15 días. ¿Por qué? Porque el martes que les toca sesión virtual, pues, el alumno trabaja en plataforma y el docente también trabaja en plataforma, ¿no? Entonces, estas materias híbridas han sido adoptadas con gran entusiasmo, sobre todo por unidades académicas que tienen problemas importantes de espacio. ¿Por qué? Pues, porque una materia híbrida nos permite duplicar la capacidad de nuestras aulas de ladrillo, ¿no? En un aula que antes podíamos tener una clase, con este esquema podemos tener a dos grupos, ¿no? Y sin detrimento de la calidad de atención al estudiante, que eso es lo más importante, ¿no? Que no pensemos que por tener unas sesiones virtuales de pronto ya no lo estamos atendiendo adecuadamente. Al contrario, pues, que lo estemos atendiendo mejor y que el alumno esté desarrollando habilidades que de otra forma no desarrollaría. Que eso también lo vamos a ver como algo importante. Esto significa que la universidad ofrece programas educativos en donde la multimodalidad se manifiesta como una mezcla. Esto sería como un ejemplo de un mapa curricular muy abstracto, en donde hay una mezcla entre materias presenciales, materias híbridas, materias virtuales, ¿no? Como les digo, la proporción de estas mezclas es diferente porque depende cómo está registrado el programa. Si el programa está registrado como un programa presencial, pues, no podemos introducir un montón de virtualidad porque entonces ya sería un programa semi-escolarizado o no escolarizado, ¿no? Entonces, los programas que están registrados como presenciales, pues, mantenemos una dosis, digamos, regulada de virtualidad. Nosotros integramos un máximo de un 20% de créditos virtuales en un programa que está registrado como presencial. Entonces, esa sería ya dependiendo la modalidad. Aquí en la universidad hay pocos programas registrados como semi-escolarizados. Creo que nada más tenemos filosofía, ¿no? El de filosofía es semi-escolarizado. Y, bueno, en virtual tenemos ahorita cuatro licenciaturas. Tenemos dos que operan más en un esquema abierto, que son la licenciatura en contaduría y administración. Y tenemos dos que son totalmente virtuales, que de hecho son operadas por EWAM, que son psicología y derecho. Entonces, bueno, pues, así queda la virtualidad. Entonces, bueno, los entornos virtuales que utilizamos en la universidad no solo son aulas, o sea, no solo son el espacio de aprendizaje para materia, sino que utilizamos otro tipo de espacios virtuales. También se pueden utilizar en apoyo a laboratorios. Se pueden utilizar como salas de maestros, como salas de alumnos. También las estamos utilizando como cubículos para tutoría. O sea, los espacios virtuales se están integrando para diferentes necesidades. ¿Qué hacemos en EWAM? ¿Cuáles son las actividades que desarrollamos? ¿Qué servicios ofrecemos? Nosotros en EWAM diseñamos y producimos todo lo que son las unidades curriculares, todos los cursos que van a ser híbridos o virtuales, están a cargo del personal de EWAM. No los hacemos nosotros solos, porque no somos expertos en todas las áreas donde se imparten carreras en la universidad. Entonces, siempre lo hacemos en colaboración con ustedes, con los docentes. Los docentes participan, vamos a ver un poquito más adelante, tenemos dos esquemas de participación para los docentes. Pueden participar como productores, ustedes, de una materia híbrida o virtual, o pueden participar como expertos en contenido. Aquí tenemos los dos programas. Antes de seguir explicando, les quiero comentar que en esta presentación van a ver este personaje en varias partes y van a decir, es un marciano, ¿por qué tienen esa lagardija? ¿Quién es? ¿Por qué representa EWAM? Es un camaleón y lo utilizamos como mascota de EWAM, nos representa porque es adaptable, es flexible. Entonces, por eso, cuando vean ese bicharajo, es un camaleón. Entonces, bueno, este camaleón representa aquí al docente, que puede ser experto en contenido. Bueno, nuestro programa, perdón, de experto en contenido, tenemos al docente, que es el experto en la disciplina, es el que sabe de qué se trata la materia, pero igual no sabe nada de plataformas, de informática, ni de diseño gráfico, ni de multimedia, ni de todas esas gracias. Entonces, él se integra a un equipo multidisciplinario de EWAM, donde tenemos a los expertos en todas las demás áreas. Tenemos diseñadores formacionales, que son los que, pues, tienen la habilidad de adaptar pedagógicamente, didácticamente los contenidos a otra modalidad. Tenemos el equipo de diseñadores gráficos, multimedia, tenemos a la gente que gestiona la plataforma y que conoce de informática, y el profesor se integra a ese equipo. Entonces, todos juntos desarrollan la materia híbrida o virtual, y la parte que le toca al docente, pues, es la parte disciplinar, la parte académica, del expertise académico en la materia. Pero también el docente puede, si le interesa esto de las tecnologías y las plataformas, puede involucrarse de manera mucho más integral en la producción de la materia y ser él el productor de la materia o ella. Esto es a través de un programa que tenemos, que es nuestro programa de formación docente para modalidades no convencionales de aprendizaje. Este programa dura un año. De hecho, estamos próximos a iniciar el que corresponde a 2015. No es el año completo, porque les damos huecos entre un curso y otro, precisamente para no agobiarlos. Antes lo hacíamos todo en un semestre y terminaban extenuados, entonces por eso lo alargamos a un año. Entonces, este programa tiene cuatro componentes. El primer componente se llama Explora, es un componente selectivo. En Explora, los docentes que quieren tomar el curso, tienen una semana con algunas actividades para que ellos vean si eso es lo que les funciona. Y nosotros también veamos si el docente tiene las competencias mínimas para trabajar esto. No se necesita que sean súper tecnólogos ni súper adelantados en el uso de tecnología. Necesitan algunas habilidades básicas, como el manejo de paquetería ofimática, como el manejo de lo que es el navegador web, correo electrónico, o sea, algunas competencias básicas. Los profesores que pasan el componente Explora, o sea, que tienen el perfil apropiado y que están de acuerdo en tomar todo el programa, pues ya toman los tres cursos. En el primer curso, que es el más largo, que es el de diseño y producción de recursos formacionales para ambientes virtuales de aprendizaje, el profesor hace el guión formacional de su materia, es decir, transforma su materia para el entorno virtual y desarrolla todas las piezas de contenido y las actividades de aprendizaje que se van a usar en su materia. O sea, transforma, virtualiza su materia o la híbrida, dependiendo de cuál sea el proyecto. Pero todo esto en un nivel, digamos, todavía de desarrollo conceptual y después de participar con el área de producción para desarrollar las piezas de contenido. Después viene el curso de montaje y edición de cursos en Moodle. Ya cuando el profesor hizo su guión formacional, tiene sus piezas de contenido, tiene sus actividades de aprendizaje, o sea, ya tiene todo, digamos, en papel. Por eso es un guión, ¿no? Es que bueno, una película, pues hay que ponerlo en la plataforma, en Moodle. Entonces, en el segundo curso le enseñamos al profesor a montar su curso en Moodle, ahora sí que a gestionar Moodle desde atrás, a que le sepa mover y cambiar cosas a la plataforma. Y por último, toma el curso del asesor en línea, que es el curso que lo habilita ya para ser docente en línea, para impartir su materia en línea. El profesor hace todo esto a lo largo de un año. Entonces, en un año, pues la materia ya está lista y el profesor ya está listo para que se imparta de manera híbrida o virtual. Ahora, es muy, muy importante que yo les precise que para entrar en este proceso, deben ser designados ustedes por su unidad académica. Y llegar a nuestros cursos ya con un proyecto acordado en su unidad académica. Es decir, ustedes no escogen qué materia quieren hibridar o virtualizar al margen de su unidad académica. ¿Por qué? Porque multimodalizar un programa educativo es una decisión académica que atañe a la unidad académica y al colectivo de los profesores. Entonces, las decisiones se toman en las unidades académicas. Nosotros turnamos las invitaciones de estos cursos a los directores, a sus directores de unidades académicas. Entonces, el director dice, bueno, vamos, queremos que hibridar la materia fulanita de tal. ¿Quién es el indicado para hibridar esta materia? No, pues la profesora fulanita o el profesor fulanito de tal. Y entonces, ya platican con ustedes si están dispuestos a invertir un año en hacer ese proceso de transformación de su materia y de ustedes mismos. Y entonces, ya si todos están de acuerdo, entonces ustedes llegan al curso, pero ya llegan con una materia. Ya saben si la van a virtualizar, si la van a hibridar. Ya es un acuerdo. Entonces, si están interesados en esto, sí es importante, sí sería importante que platicaran con el director de su unidad académica y decirle, yo quiero participar en el programa, yo quiero hibridar o yo quiero virtualizar una materia, ¿no? Para que sean considerados ahora que está la convocatoria abierta. También tenemos un programa de inducción a la formación multimodal. Principalmente está dirigido a alumnos, aunque este año tenemos el proyecto de estrenar uno para profesores. Este programa, por ejemplo, es autoadministrado. Es decir, los alumnos se despachan solitos en plataforma. Ahí sí no tienen un asesor que los esté acompañando. Todo está integrado para que ellos solitos hagan sus actividades, se autocalifiquen y todo de manera autogestida. Y bueno, pues cada año tenemos más alumnos que toman este programa. En los cursos de inducción, los alumnos toman este programa. Y pues el año pasado tuvimos más de 3 mil alumnos de diferentes facultades tomando la inducción a la formación multimodal. También, bueno, aquí ya no me voy a detener mucho porque esto es más de interés para los alumnos. Pero bueno, tenemos un programa en el que los alumnos hacen servicio social. También tenemos prácticas profesionales y voluntarios de diferentes carreras que están trabajando con nosotros. Como les decía, también utilizamos los entornos virtuales para la tutoría. Tenemos un proyecto que ya está, bueno, ya está funcionando la tutoría multimodal en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingenierías. También hemos avanzado bastante con la Facultad de Farmacia, también con Ciencias Agropecuarias. Y bueno, pues tenemos un curso que vamos a lanzar este año. De hecho, ya lo piloteamos el año pasado, un curso autoadministrado también de tutoría multimodal para profesores. Ya lo piloteamos el año pasado, le estamos haciendo algunos ajustes. Este año lo vamos a volver a ofrecer. Y ese curso va a ser para todos los profesores de la universidad. Para quien quiera ser tutor multimodal, para ejercer la tutoría con el uso de ambientes virtuales, este curso va a estar disponible este año para todos. Y bueno, como les comentaba hace un momento, también en EWAEM tenemos programas educativos totalmente virtuales. Tenemos actualmente Psicología y Derecho. Entonces, bueno, pues estos empezaron apenas el año pasado. Tenemos grupos que ya están cursando estas carreras. Tenemos también, como les decía, la Facultad de Contaduría y Administración Informática. Ellos tienen las carreras de Administración y Contaduría en un sistema más de tipo abierto. Y tenemos para este año el proyecto del Bachillerato Multimodal, que estamos trabajando con la Dirección de Educación Media Superior. Todas las materias que se imparten en entornos virtuales, tenemos un esquema de evaluación y monitoreo. Esto es importante porque también mucha gente dice, bueno, en presencial, pues yo voy, firmo la lista, doy mi clase, ven que di mi clase. O sea, es la manera, digamos, como el profesor está supervisado o controlada su actividad. Pero mucha gente piensa, bueno, pues en entornos virtuales igual ni hago nada y pues nadie se entera, ¿no? O sea, ¿cómo se sabe si los alumnos y los profesores trabajan en entornos virtuales? Y esto es muy importante que sepan que, pues sí, incluso es mucho más fácil monitorear y supervisar el trabajo de los alumnos y de los profesores en entornos virtuales. Porque en la plataforma absolutamente todo deja huella. O sea, todas las actividades que realiza uno o que no realiza uno, pues se ven, ¿no? Si uno entra, por ejemplo, si uno deja abierta la sesión muchas horas para que parezca que estuve súper activo todo el día, pues bueno, sí se ve que estuvo abierta la sesión todo el día, pero que yo no hice nada, ¿no? O sea, no se ve que haya yo hecho absolutamente nada, porque la plataforma también registra no solo que esté yo logineada, ¿no? Si no, ¿qué estoy haciendo, no? Estoy calificando, estoy revisando, estoy retroalimentando, ¿qué estoy haciendo, no? Y lo mismo los alumnos. Entonces, yo digo que algunos profesores y algunos alumnos, no digo que todos, pero a algunos no les gusta precisamente porque se vuelve más visible el trabajo y a veces pues el no trabajo, ¿no? O también lo que yo digo, pues en presencial, si yo no preparé mi clase, pues igual yo puedo llegar y echarles ahí un speech de, no sé, mis años de juventud, no sé, algo, ¿no? Y pues no, digo, realmente nadie está ahí atento a ver que si vi la clase, si sí vi el tema que tenía que dar, ¿no? Incluso me dio mucha risa una vez un profesor y dice, no, es que no me gusta esto de la materia virtual, porque yo en presencial yo no doy los temas que no sé, en cambio aquí están todos los temas, ¿no? O sea, en virtual, por ejemplo, pues el curso se arma conforme al programa curricular y están absolutamente todos los temas, ¿no? No es que, ah, este tema me lo salto porque no me gusta, ¿no? Entonces, este, pues sí, en algunas cosas es incluso más riguroso una materia de video virtual. Entonces nosotros tenemos un monitor, bueno, realmente es un equipo de monitores, pero para ustedes es un personaje anónimo, que es el monitor, que visita de manera aleatoria las aulas virtuales y pues revisa que los profesores y los alumnos estén haciendo lo que se supone que tienen que estar haciendo, ¿no? Sobre todo el profesor pues atendiendo a sus alumnos con calidad y con oportunidad, ¿no? Y, bueno, cualquier cosa que detecta pues la reporta. Y también tenemos la evaluación al final, igual que las materias presenciales, que hay una evaluación al desempeño docente, acá también se evalúa al final de cada semestre. Nada más que es un poco diferente porque aquí evaluamos la experiencia del alumno. Y evaluamos también cómo lo atendió su asesor, pero también evaluamos qué le pareció el curso y también evaluamos cómo estuvo el soporte técnico. Para ver, bueno, si le fue mal al alumno, pues qué fue lo que no le gustó, ¿no? Entonces, bueno, pues como ven, ofrecemos el uso de la plataforma no sólo para materias ciberias y virtuales. Es importante que sepan que también pueden usar la plataforma como un espacio de apoyo para asignaturas presenciales. Si ustedes quieren abrir un espacio en plataforma para subir ahí los materiales de su asignatura, sus, no sé, lecturas, o si quieren usar la plataforma para aplicarles un cuestionario o unos cuestionarios a sus alumnos, o para un foro, que quieran, no sé, un foro permanente a lo largo de todo el semestre, en donde quieran estar extendiendo sus discusiones del aula. O sea, pueden ustedes solicitar un espacio en plataforma para su materia. Tenemos también la metabase de recursos educativos, es un repositorio de la universidad. Aquí tenemos todos los objetos de aprendizaje que hemos hecho en EYM, pero lo que creo que les podría interesar más es la ligoteca de recursos educativos. Es una colección de links a recursos educativos, tanto para nivel superior como para nivel medio superior. Y la idea es que esta ligoteca la alimentemos nosotros, los alumnos y los profesores. Si yo encuentro un recurso maravilloso, yo soy profesora de química, vamos a suponer, encontré un recurso maravilloso de química, pues yo subo el link a la metabase. Son links comentados, lo que se llama links curados. Y ahí ya lo pongo a disposición de toda la comunidad de mis alumnos y de los demás profesores. Pero ahí también voy a encontrar los links que suban mis colegas. Entonces la idea es que como universidad hagamos una colección de recursos educativos que detectemos recursos de calidad y que los compartamos y los comentemos entre nosotros. Y eso lo tenemos en la metabase. Y también tenemos, acabamos de estrenar la Galería Virtual Universitaria, que también es un espacio para que se presenten en digital, tanto creaciones artísticas para las áreas que se dedican a eso, la Facultad de Artes de Diseño, pero para todas las demás áreas también, porque tenemos salas para cartel científico de todas las áreas disciplinares. A mí siempre me da mucho dolor que los carteles duran un día, los ven, media hora dura lo que es el espacio de carteles en los congresos y se van a la basura. Aquí la idea es que pues podamos digitalizar y subir los carteles y que tengan mucha más difusión. Y otra cosa muy padre de la Galería es que permite interacción entre autores y visitantes. Entonces es un recurso súper interactivo y pues lo estamos estrenando, les digo, apenas el año, a finales del año pasado la abrimos. También está a disposición de toda la comunidad universitaria. Si ustedes tienen, no sé, una actividad con sus alumnos y produjeron carteles y quieren montar una exposición aquí, pues con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y se monta la exposición. Y bueno, pues este es el sitio web de EYM. Ahí van a encontrar más información de nosotros. Ahí está HTTP, diagonal, diagonal, portal.EYM.MX. También tenemos presencia en redes sociales, Facebook, en Twitter y en YouTube. De todas maneras, esta presentación tengo que la van a tener ustedes disponible. Y tenemos dos espacios físicos ya rapidísimo. Tenemos una sala multimedia con equipo de videoconferencia, pizarrón interactivo y todas las facilidades para eventos que requieran apoyo tecnológico con grabación de la sesión y ese tipo de cuestiones o conexión remota a otro lugar, ya sea que vayan a transmitir su sesión, que la quieran grabar o que quieran recibir una sesión transmitida de otra parte. Tenemos una sala multimedia, tiene capacidad como para 30 personas. También tenemos un área de autoacceso con 30 computadoras para alguna sesión que tengan para, no sé, presentar un software o hacer alguna práctica en computadoras. También tenemos eso. Y bueno, pues esto está regulado ahorita por el Reglamento General de Modalidades. No hay más regulaciones ahorita, estamos trabajando en ello. Aparte hay cambios nacionales en este sentido. Se están redefiniendo las modalidades educativas en la SEP. Y bueno, estamos junto a la Torre de Rectoría, en la planta baja, en el edificio 40, al ladito de la torre, ahí estamos a sus órdenes. Y bueno, estos son los contactos más importantes, que bueno, estoy yo y están los jefes de departamento también a sus órdenes. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.